¡Hablamos estudiante! Dos pasos de ecuación usando adición y sustanción a la schmuck. Roberto es el promedio de los estudiantes de intercambio extranjero. Él proviene de un país que no se puede pronunciar, dice como el 1978, y está perdidamente enamorado de la chica equivocada. ¡Hola! Es un esfuerzo desesperado por ganar el corazón de Mackenzie, Roberto entra en el show de los talentos de la primavera. Desafortunadamente, su único talento es la discoteca y la capacidad de crecer más pelo en el pecho de un gorila en un juego del ocio. Roberto baila fuera tres rondas de la canción Disco Love y seis minutos de Dance Fever. Si Roberto sigue estos pasos de baile de exactamente diez minutos antes de quedar aniquilada por el novio de Mackenzie, ¿se puede determinar el tiempo que la canción Disco Love es? En primer lugar, tendremos que encontrar la variable. Dado que queremos resolver para la longitud de Disco Love, vamos a llamarla X. Roberto baila Disco Love tres veces, así que voy a escribir tres X. Ahora vamos a añadir los seis minutos el baila para Dance Fever. Roberto baila para un total de diez minutos, así tres X más seis es igual a diez. Como mal poliéster, hay un montón de cosas que no necesitamos con el fin de despejar X. Para obtener toda la X de un lado, podemos restar seis de ambos lados para obtener tres X es igual a cuatro. Recuerde hacer el mismo movimiento de ambos lados del signo igual que para mantener la igualidad. Para despejar X, divide ambos lados por tres. Tres X dividido por tres es igual a X. Así que ahí lo tienen. X equivale a cuatro tercios. Esto significa que Disco Love está a pocos minutos de cuatro tercios de tiempo, que, en inglés, es de un minuto y veinte segundos demasiado largo. Y una cosa más. Roberto, la próxima vez que te enamoras de un chica, asegúrese que su novio no está en el equipo de fútbol americano.